saludos y bienvenidos a mi cueva en este vídeo vamos a tener un unboxing por el título ya saben lo que es así que vamos a verlo de una vez este viene de big bad toy store solamente es uno y bueno se tardó como un mes en llegar este pero por fin ya está aquí y se trata de nightmare batman de mesco que estoy muy emocionado no sé exactamente cuando voy a hacer el review de este yo creo en estos días en la semana pero no sé exactamente así el otro y este otro es de bueno viene de walmart llevo varios días con esto por eso no pude aguantar y este se trata de taskmaster de barro leyes y el otro y el otro y el otro bueno ese y ocupado con con algunas y Estoy por editar un review de Flash de DC Multiverse, el de la serie de los noventas, es que he tenido problemas con el sonido por eso no lo he podido subir, ya llevo, ya tiene varios días que hice el review de ese, pero no se que fue el problema con el sonido y aparte ese no es mío, me lo prestaron para hacer el review, entonces ya lo regresé y pues no creo que me dé tiempo de volver a hacerlo, entonces estoy tratando de ver una forma de arreglar el sonido Bueno, eso es todo por ahora Se ve bastante bien esta imagen de atrás Bueno, ahora sí, excelente, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!